Amigos, acabo de descubrir un método infalible para mostrarles el movimiento del cuarto, o sea, cómo voy a armar todo esto. Pero como están viendo, lo estoy dejando para este vlog de hoy, o sea, no el de ayer, sino el de hoy, lo voy a dejar así. Stonks, stonks. Así que nada, que venga ese timelapse guapísimo, esos timelapse guapísimos que sé que a todos nos encantan. Let's go! Let's go! Let's go! Bien amigos, grabo esto con el celular porque pues me, la cámara está ahí, la verdad es que me voy a dejar ya sacarla, estoy cansadísimo. He tardado, no sé cuántas horas, pero ya es súper noche, súper, súper noche y ya me quiero dormir. Y nada, me falta traer más cosas evidentemente, me falta llenar todo ese lado. Pero como notan, ya no hay tanto eco porque ya puse todo esto aquí, eh, cuidado, eh. Bueno, nos vemos mañana temprano. Y eso, amigos, estoy reventadísimo. Tengo un café, un buen desayuno y les hago un tour. Bueno, voy a intentar terminar, me faltan un par de cosillas acá y ya un tourcito pelós. Bien, amigos, es hora de mostrarles el cuarto. Bueno, todavía falta, ¿no? Pero acá, eh, ya está armado mi compu, el setup. Listo, así que ya puedo trabajar y hacer todas mis cosas tranquilo, con la silla y todo. Y sí, aquí ya lo tengo todo listísimo para trabajar y demás. Y pues ya está, ¿ves? Hasta mis cazónitos ya los estoy colocando de nuevo, como estaban. Solo que tuve que cambiar de posición. Los celulares que antes estaban aquí, ahora están acá. Y pues el cargador está de este lado, igual que esto. Cambié eso básicamente porque el PC está de ese lado ahora. De momento eso. Lo que sí, la cámara, para que no esté ahí tan arriba, capaz lo muevo y abro un poco esto más a un costado. Y trato de meter la cámara ahí, ya lo veremos, ¿vale? Pero sí, de momento esa es la idea. Y la cámara, en lugar de que esté tan arriba, como está así, más o menos, capaz que esté un poco menos, ¿no? Ahí, más o menos. Más o menos, digo más. Y en fin, no sé si se hizo la intro o no, pero la cosa es que voy a ponerme a editar ahora el vlog de hoy. Estoy de tiempo, ¿eh? Cuidado, cuidao. Bueno, amigos, me puse esto porque está haciendo un frío increíble, ¿eh? O sea, no hay sol, no hay nada. Está frío, frío, frío el día. De mañana. Y pues ahí lo tienen, mi nuevo setup. Ya está armadito y demás. Ahora me voy a poner a hacer todo este tema del colchón y demás. Yo creo que ya voy a armar mi cama, voy a intentar armar la pared, el fondo y demás cosas. Pero eso, para el episodio de mañana. Así que sí, mientras voy a acabar el episodio de hoy acá. Ya saben que pueden darle me gusta, suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Seguirme en Facebook, Twitter e Instagram para más contenido. Y nos estarámos viendo mañana. En el próximo, próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.